Música Voy a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2016 en lo relativo a la Consejería de Educación que incluye también la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León que por vez primera elabora sus presupuestos como ente público de derecho privado dependiente de la Consejería y también de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León que, como saben, pertenece al sector público vinculado a la Consejería El presupuesto de la Consejería de Educación, que no es otra cosa que la expresión contable de nuestras ideas para el año 2016 asciende a 1.901.869.753 euros Comparado en términos homogéneos con el presupuesto inicial del año 2015 aumenta en un 3,4% lo que supone 62.526.419 euros 62.526.419 euros Esto significa que el presupuesto disponible para la Consejería vuelve a incrementarse por segundo año consecutivo consolidando un ligero pero significativo cambio de tendencia gracias a la mejora incipiente de la situación económica y lo hace además en una proporción superior a la media de las consejerías como saben es de 2,2% lo que pone de manifiesto la importancia que otorga la Junta de Castilla y León a la educación como derecho fundamental Como expliqué en mi comparecencia en septiembre al exponer las actuaciones de la legislatura nuestra política educativa gravitará sobre tres ideas relacionadas íntimamente entre sí calidad, equidad, empleabilidad En este momento pondré pues cifras para el año 2016 a las letras que presenté en la comparecencia inicial de legislatura Nadie se acordaría del buen samaritano si además de buenas intenciones no hubiera llevado también dinero Calidad Es indudable que para un sistema educativo funcionario de calidad debe contar con los recursos humanos, materiales y económicos adecuados En este sentido el presupuesto es destinado a garantizar las necesidades básicas para el buen desempeño del sistema durante el próximo ejercicio es decir, la suma de gastos de personal y de gastos de funcionamiento de la consejería, de la enseñanza escolar pública, concertada formación profesional, universidad más los servicios complementarios de la enseñanza obligatoria pública transporte y comedores escolares representa nada menos que el 95,3% del presupuesto total de la consejería sumando 1.812.731.759 euros cifra que ha crecido un 2,7% respecto de 2015 De esta cantidad, la cuantía más importante naturalmente corresponde a los gastos de personal que es el elemento clave de la calidad del sistema Me voy a centrar a continuación en el personal de la enseñanza no universitaria pública dejando la concertada de universitaria para más adelante El presupuesto para personal docente y no docente de centros públicos asciende a 1.074.918.553 euros un 2,55% más que en el año pasado Este incremento se debe a la subida general del 1% de los salarios a la devolución de parte de la paga extra 2012 y a un incremento neto de 89 cupos para el presente curso derivado de varias causas Primero, el aumento de la formación profesional especialmente en los ciclos de FPB establecida por la LOMCE que se sitúa en torno a 190 dotaciones completas derivadas del desdoble de grupos de la implantación de nuevos grupos en ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos tanto presenciales como a distancia En segundo lugar, se produce un ligero crecimiento vegetativo en las enseñanzas de idiomas y de adultos También aumenta el profesorado de orientación y educación especial para la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas Por último, el incremento de horas del tercero de la ESO con motivo de los nuevos itinerarios de matemáticas que fija la LOMCE ya saben, las académicas y las relativas a la formación profesional En relación con el cuerpo de maestros me complace comunicarles que continuaremos convocando oposiciones con normalidad que en 2016 ofertaremos el máximo número de plazas que permita la normativa básica del Estado tras haberse aumentado la tasa de reposición hasta el 100% del personal jubilado en los servicios esenciales Todavía no dispongo de la cifra porque todavía no conocemos con exactitud el número de jubilaciones que habrá a lo largo de este año puesto que no ha acabado pero podemos aventurar una cifra ya significativa mayor de 500 mayor incluso de 600 veremos la concreción final Debo apuntar la importancia que concede la Consejería de Educación a la formación permanente de su personal que se plasma en un incremento del 4,43% del presupuesto llegando a 1.327.604 euros Con este presupuesto realizaremos cerca de 4.000 actividades formativas presenciales, a distancia y mixtas con 103.000 horas de formación para las que se ofertarán más de 67.000 plazas a los profesores de Castilla y León Señorías, ayer supimos que Castilla y León tiene una tasa de abandono escolar temprano de 16,8 puntos la media nacional es notablemente superior otro dato más que nos indica que estamos por un buen camino aunque no nos conformamos con la tasa del 16,8% y haremos esfuerzos por rebajarla necesitamos mejorar el rendimiento escolar para que el nivel de calidad y excelencia de nuestro sistema crezca verdaderamente es necesario tener una información fiable sobre su situación para ello seguiremos realizando dentro del nuevo plan de evaluación calidad e innovación un completo catálogo de evaluaciones de sistema educativo de carácter nacional e internacional aprovechando la experiencia obtenida en organizaciones como la OCDE y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como saben, no solo contamos con PISA sino con otros indicadores y por cierto arrojan cifras verdaderamente esperanzadoras para nuestro sistema a estas actividades de premios excelencia, calidad e evaluación se destinarán en 2016 430.000 euros un 22,51% más que en 2015 además de preocuparnos por elevar el nivel de excelencia al conjunto del sistema no nos vamos a olvidar de aquellos alumnos que necesitan más ayuda ayudas específicas, refuerzos o que por distintos motivos han abandonado o se encuentran fuera del sistema educativo por eso mantendremos el sistema de medidas de apoyo y refuerzo educativo PEMARE que ha ido arrojando resultados positivos y en el ámbito de la formación profesional se pondrá en marcha un programa específico en mejora de resultados y prevención del abandono con una dotación de 50.000 euros con actuaciones de motivación y mejora de materiales adicionalmente adicionalmente dentro del programa operativo de empleo juvenil cofinanciado al 93% por el Fondo Social Europeo en el próximo ejercicio se destinarán 400.000 euros al programa graduados destinado a dar una segunda oportunidad a aquellos jóvenes mayores de 16 años que quieren obtener el título de graduado en eso un colectivo una población de difícil tratamiento pero intentaremos que sean muchos más los alumnos a los que lleguemos y obtener muchos y mejores resultados es también impulsaremos también el acceso al sistema educativo de las personas que carecen de estudios o de titulación o de certificados de profesionalidad a nivel 2 y 3 sobre todo en el campo de la educación de adultos a través de la educación dirigida a las personas adultas pondremos en marcha acciones que incluyen una formación específica potenciando el régimen de educación a distancia en centros ordinarios las aulas mentor las enseñanzas profesionales las aulas taller y los talleres de iniciación profesional además ofreceremos la posibilidad de realizar pruebas libres para la superación de los distintos módulos profesionales así como para la realización de pruebas de acceso específicas de adultos a los grados medio y superior a todas estas medidas destinaremos 112.500 euros dentro del ámbito de la transparencia a la participación nuestra intención es dar un impulso al modelo de participación educativa y seguir colaborando con la SAMPA mediante la convocatoria periódica de ayudas para el desarrollo de su actividad el presupuesto de 2016 contempla una partida de 25.000 euros pero iremos subiendo esta partida me comprometo nos comprometemos a ello a lo largo de los siguientes años los representantes de los padres son y deben ser interlocutores ordinarios de las políticas educativas de nuestra consejería en cuanto a las infraestructuras y equipamiento un ámbito especialmente sensible no es ningún secreto que en épocas de crisis los capítulos más ganificados son los correspondientes a la inversión la consejería de educación ha sido una excepción a esta regla nuestro margen de maniobra en este campo es escaso por la gran proporción que representan en su presupuesto los gastos de funcionamiento sin embargo el incipiente cambio de la situación presupuestaria nos va a permitir dedicar más recursos a la mejora infraestructuras y equipamiento que afortunadamente y esto es una magnífica noticia pueden aumentar para este curso que empieza para este año más bien yo soy profesor y pienso en términos de curso escolar un 31,32% de este ejercicio 31,32% es una cifra realmente significativa y esperanzadora hasta los 41.678.619 euros somos conscientes de que esto sigue siendo insuficiente para atender a todas las necesidades que nos gustaría por lo que seguiremos efectuando un esfuerzo importante en la priorización de las inversiones a realizar especialmente en relación a la obra nueva de la cifra que les he dicho 40.705.826 euros forman parte del plan de inversiones sociales prioritarias comprometido por nuestro presidente en el curso de investidura dentro de este plan en el ámbito escolar y de la FP pues a las universidades me referiré más adelante se invertirán 31.277.826 euros un 33,91% más que en 2015 de ellos se destinarán a obra nueva 16.496.200 euros un 42,94% más que en 2015 a obras de reparación mantenimiento y sustitución nuestras RMS un total de 11.160.000 euros creciendo un 4,38% respecto de 2015 y a equipamiento destinaremos 3.781.456 euros cantidad que prácticamente triplica la del año pasado la del presente año además me complace anunciar que vamos a iniciar las siguientes obras ampliación en primer lugar ampliación de cuatro unidades del CEO Camino de Santiago en la Virgen del Camino de León en este momento estamos esperando tan solo poder disponer de la parcela que nos cederá el Ayuntamiento en segundo lugar construcción de un nuevo hieso en arroyo de la encomienda en Valladolid en tercer lugar bueno no están priorizados van todas a la vez por las partidas correspondientes construcción de un nuevo hieso en la cisterniga en Valladolid construcción del centro de educación especial de Covareza en Valladolid una obra muy importante un centro que va a ser modélico los alumnos de los centros de educación especial son unos de mis favoritos así que me alegra muchísimo que este centro vaya y por último la construcción de un nuevo instituto en el barrio de San Lorenzo en Segovia asimismo avanzaremos en los estudios y trabajos necesarios para el desarrollo de nuevas inversiones con el objeto de poder licitar la redacción de algunos proyectos como la rehabilitación del antiguo instituto Santa Teresa como sede de la escuela de artes de Valladolid la inversión bueno las mejoras en otros centros construcción ampliación a veces muy significativa es muy importante devolver dinero las tienen ustedes ya o las van a tener en su mano a lo largo de mi presentación la inversión para obras de rehabilitación mejora y sustitución será de 9.730.160 euros destinando 3.929.600 euros a educación primaria 5.600.560 a secundaria y 200.000 a compensatoria permanente y a distancia mantendremos por supuesto los convenios con las diputaciones provinciales para este tipo de obras en los colegios del medio rural nuestra aportación a estos convenios será de 1.270.000 euros lo que supone un incremento del 4,96% al tratarse de una actuación realizada en colaboración con diputaciones y ayuntamientos a cada euro que pone la consejería de educación hay que añadir otro euro de las diputaciones y medio euro más que aportan los ayuntamientos respectivos de modo que la inversión total prevista en los centros decentes del medio rural por estos convenios es de 3.175.000 euros para terminar con las obras dentro del plan de mantenimiento de infraestructuras vamos a incidir en aquellas que favorezcan la sensibilidad la sostenibilidad energética en colaboración con el ente regional de la energía el EREN y con financiación FEDER por un importe de 179.392 euros estamos haciendo algún esfuerzo para convertirnos en una administración educativa verde y sostenida también en el campo de la formación tanto de profesores como de alumnos vamos a iniciar acciones significativas en este campo en el ejercicio de 2016 también realizaremos un importante esfuerzo en la mejora del equipamiento de los centros educativos de la comunidad estando prevista una inversión de 3.781.456 euros lo que significa un incremento del 197% respecto al presupuesto del año 2015 dentro del mismo al equipamiento de unidades o espacios complementarios de obra nueva de primaria e infantil destinaremos un total de 565.979 euros junto a ello y para atender las necesidades de equipamiento en secundaria se destinarán 1.367.334 euros de los cuales 367.034 irán para secundaria 700.000 para formación profesional nos importa muchísimo este campo y 300.000 para formación profesional básica por último el crédito previsto para reponer mobiliario ordinario tiene asignado un importe total de 592.013 euros correspondiendo a infantil y primaria 224.979 a secundaria 367.034 euros en cuanto a las inversiones en tecnologías de la información y comunicación mejoraremos la dotación de recursos tecnológicos garantizaremos la conectividad a internet de los centros la interconectividad dentro de las aulas para todos los equipos y la completa digitalización de las aulas de primero y segundo de la ESO en el año 2016 la inversión será de un millón de euros toda esta inversión como saben en infraestructuras tecnológicas será complementada por el plan de conectividad de centros escolares del gobierno central un gran proyecto que por fin verá la luz a finales de este año después de casi ocho años de trabajo este plan de conectividad facilitará la transformación de la metodología de la enseñanza y garantizará la equidad en el acceso de las tecnologías sobre todo en el medio rural también pretendemos avanzar en la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad de la información en dos ámbitos la modernización del servicio público educativo y la mejora de las herramientas de información y de aprendizaje virtual ampliando la información del portal de educación y de formación profesional dedicaremos a ello un total de 587.095 euros nos proponemos seguir avanzando en el modelo de bilingüismo y a tal fin constituiremos próximamente la comisión de estudio del nuevo modelo el objetivo que nos marcamos es que nuestros alumnos terminen la educación secundaria como mínimo con un dominio razonable del inglés nos proponemos una mejora de la red de centros que abarque todas las provincias de Castilla y León en la que presten su apoyo asesores para el programa British y auxiliares de conversación con un coste total de 3.339.500 euros en relación en relación a la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial todo ello en el gran epígrafe todavía de la calidad a pesar de los buenos resultados conseguidos con las medidas contempladas en el plan de formación profesional 2012-2015 los datos ponen de manifiesto que las familias y jóvenes de Castilla y León siguen considerando el bachillerato como un itinerario de mayor éxito que la formación profesional la FP es una opción por la que gran parte de nuestro alumnado sigue optando solo cuando tienen dificultades para seguir el resto de estudios esta es una percepción de la realidad que nos proponemos cambiar la formación profesional no es una formación de serie B desde la consejería estamos convencidos de que es un itinerario de éxito para nuestros jóvenes por lo que vamos a realizar una serie de actuaciones para mejorar esta percepción convocaremos un premio a las ideas que los actuales alumnos de la FP pongan en marcha para difundir desde su perspectiva el atractivo de la FP se destinarán 21.000 euros por otro lado al aseguramiento de la calidad en los centros integrados de formación profesional promoviendo que estos centros sean la avanzadilla de la formación profesional en nuestra comunidad la avanzadilla de la calidad en cuanto a las enseñanzas de régimen especial el presupuesto para la gestión académica y administrativa de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León de la Escuela Superior de Arte Dramático y de la Escuela Profesional de Danza asciende a 4.519.329 euros una cantidad ligeramente superior a la del presente ejercicio para finalizar el capítulo dedicado a la calidad me referiré a la calidad de nuestras universidades el presupuesto destinado a las dos primeras misiones de la universidad enseñanza e investigación puesto que de la transferencia hablaré al tratar el objetivo de la empleabilidad dedicaremos 373.552.641 euros con una subida del 4,76% respecto de 2015 en primer lugar la partida destinada a cubrir los gastos de personal de las universidades que no se financian por otras fuentes sube un 4,10% hasta los 342.516.060 euros este incremento recoge además de la subida general del 1% de los salarios la devolución correspondiente de la paga extra 2012 y otros incrementos derivados de la antigüedad y del ejercicio de la investigación por parte del profesorado universitario en virtud de los convenios firmados con la Universidad de Salamanca Burgos y León el esfuerzo financiero se reparte entre la Junta de Castilla y León con una estructura decreciente en el tiempo y las propias universidades en 2016 aportaremos la cantidad prevista que es de 1.989.548 euros en consecuencia y quiero subrayar esto como un hecho diferencial de nuestra comunidad autónoma respecto de otras el endeudamiento financiero de nuestras universidades se habrá reducido desde los 62 millones hasta 21,8 millones a finales de 2016 esto supone una reducción del 65% de la deuda inicial lo que resulta más relevante si tenemos en cuenta que se ha ido produciendo precisamente en los años más duros más crudos de la crisis económica por eso también debo destacar que esta cifra de deuda financiera en nuestro sistema universitario es de las más bajas del país como saben la deuda de las universidades se estima en España no se sabe a ciencia cierta el dato se oculta celosamente debajo de las respectivas alfombras pero se estima en 1.400 millones de euros sin embargo en Castilla y León nuestras universidades nuestro sistema universitario está saneado está en vías de estar completamente saneado a pesar de que como digo hemos pasado la travesía del desierto que ha pasado todo nuestro país el equilibrio presupuestario es un objetivo conseguido siempre que hablo de esto felicito a las propias universidades que han sido extraordinariamente responsables en los últimos años en el manejo del dinero público mirando hacia adelante el futuro pasa por la definición de un nuevo sistema de financiación de nuestras universidades públicas en los años 2016 y 2017 trabajaremos en un proyecto básico para ello que es el de un sistema común de información necesitamos saber de modo más rápido fiable cómo es la gestión económica financiera y de recursos humanos que se producen en nuestras universidades el presupuesto destinado a este proyecto común de información a este sistema que está muy avanzado a través de la Fundación Universidad de Ciencias Superiores de Castilla y León para 2016 será de 275.779 euros por otro lado también me produce mucha alegría compartirles que en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias en el ámbito específicamente universitario vamos a retomar por fin dos actuaciones que tuvieron que suspenderse por la crisis económica el plan de infraestructuras universitarias con una previsión de inversión de 55 millones de euros para toda la legislatura en la segunda fase del campus de Segovia al que se destinarán 7,5 millones de euros por la consejería la cantidad presupuestada para estas inversiones en 2016 es de 9.428.000 euros que superan un 17,68% al presupuesto dedicado en 2015 a inversiones en universidades dentro de la estrategia regional de investigación e innovación nuestra RIS 3 financiaremos varias líneas de apoyo a la investigación con una adaptación de 11.781.012 euros una cifra ligeramente superior a la cantidad destinada en 2015 las unidades de investigación consolidadas serán el objetivo principal de la nueva convocatoria plurianual de proyectos de investigación que se resolverá en 2016 y que permitirá contratar a 50 investigadores postdoc otras de las líneas de apoyo a la investigación se materializarán en la publicación en 2016 de una nueva convocatoria de contratos predoctorales en la que se ofertará un total de 75 contratos de cuatro años de duración nueve más nueve contratos más que en la última convocatoria el apoyo a los recursos humanos destinados a investigación se completa con la línea de contratación de personal técnico titulado un FP de apoyo a la investigación cofinanciada por el programa operativo de empleo juvenil del Fondo Social Europeo que permitirá contratar durante dos años a 50 nuevos titulados de FP estos nuevos contratados añadirán a los 34 de la convocatoria resuelta en 2015 en el marco del convenio infrarred suscrito entre la administración de la comunidad y las universidades públicas de Castilla y León se va a impulsar la adquisición de equipamiento científico de manera coordinada por las universidades que pueda ser utilizado conjuntamente de manera eficiente evitando duplicidades de equipos y poniéndolos a disposición de las empresas de nuestra comunidad el apoyo a las infraestructuras científicas técnicas singulares de nuestra comunidad el centro de láseres pulsados ultracortos ultraintensos y el centro nacional para la investigación sobre la adopción humana se sigue rigiendo por los convenios firmados con la administración general del estado en el caso del centro para la investigación de la evolución humana termina el convenio el próximo año negociaremos con el ministerio de economía y competitividad un nuevo convenio en lo referente a las aplicaciones de las tecnologías de la información las inversiones irán dirigidas a la plataforma online con información científica de Castilla y León la plataforma de titulaciones online y el apoyo a las bibliotecas universitarias el programa consorcio bucle con el objetivo de facilitar la investigación colaborativa el acceso abierto a la información científica y la colaboración entre bibliotecas universitarias todas estas herramientas y plataformas sinérgicas de nuestras universidades públicas van a adquirir una nueva dimensión gracias a otra infraestructura científica a primer orden la red de ciencia y tecnología de Castilla y León que va a entrar en funcionamiento a finales de este año esta red conectará a los 11 campos universitarios en las 9 capitales de provincia más Ponferrada y Béjar y ha requerido una inversión de 8,1 millones de euros cofinanciados por el FEDER supondrá un importante salto cualitativo en prestaciones para las universidades y centros de investigación de Castilla y León permitiendo la prestación de un abanico de servicios de valor añadido basados en la conectividad de alta velocidad no solo entre sí sino en la red de centros de investigación europeos a través de la red nacional Rediris Nova pero además el diseño de la red permite otros usos como puede ser el de la conexión de los centros de primaria y secundaria creando así una gran red la gran red académica de nuestra comunidad por último para el apoyo a las tareas de coordinación y fusión de la estrategia RIS 3 propias del comisionado para la ciencia y la tecnología a través de la fundación universidad de ciencias superiores vamos a dedicar 716.466 euros para terminar la exposición del apartado de universidades el último entre el gran objetivo de la calidad nada mejor que hablar precisamente de la agencia para la calidad del sistema universitario de Castilla y León nuestra agencia que es una agencia que está empezando a ser reconocida por su calidad en el concierto nacional e incluso europeo desde aquí quiero felicitar al reciente nombramiento de nuestro director de la agencia como miembro que representa a España en la red de agencias europeas de calidad de sistemas universitarios es la primera vez que nuestra agencia de la calidad presenta sus presupuestos como ente público de derecho privado su presupuesto para este año para el año que entra será de 1.243.975 euros con un incremento superior al 20% con respecto a este año de los que las transferencias consolidables de la consejería suponen casi el 98% esos fondos se destinarán a los programas de evaluación del profesorado de titulaciones oficiales ya sea la verificación previa el seguimiento de las implantadas o la renovación de la acreditación como ustedes saben la consejería está seriamente engolfada en el asunto del mapa de titulaciones para los próximos años y también evalúan la investigación institutos universitarios de la investigación convocatorias de la consejería que lo requieran o resultados de la actividad investigadora del personal de nuestras universidades pasos en segundo lugar señorías con su permiso hablar del segundo gran objetivo para la legislatura segundo gran objetivo como digo no en importancia solo en ser enunciado el de la equidad entendida como redistribución de las oportunidades de aprendizaje es un objetivo renunciable para hacer realidad nuestro lema fundamental en Castilla y León educamos bien para todos en materia de convivencia escolar queremos mejorar los procedimientos de prevención los mecanismos restaurativos de protección frente a todo tipo de acoso prestaremos especial obtención a las medidas dirigidas al alumnado destinaremos a cursos de formación en ayuda y mediación entre iguales un sistema que está funcionando razonablemente bien 25.000 euros incrementando el número de ediciones al año destinaremos otros 10.000 euros para el acceso de los centros al programa informático social y escuela dotado de recursos de carácter innovador en la lucha contra el acoso entre pares con el objetivo de llegar a 375 centros con acceso al programa por otro lado con el fin de garantizar los derechos y deberes del profesorado y alumnado en aquellas situaciones en que sea preciso destinaremos 34.889 euros al contrato de seguro de defensa jurídica entrando en el ámbito de la atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo debo comenzar por mencionar las ayudas para la financiación de rutas de transporte de los alumnos con discapacidad motórica severa dotadas con un total de 180.000 euros que contribuirán a ayudar a las familias de los alumnos a que alcancen el mayor grado de autonomía y desarrollo personal para facilitar el aprendizaje del alumno con discapacidad auditiva seguiremos contando con el apoyo de intérpretes de lengua de signos en las aulas para lo que destinaremos un importe total de 530.000 euros al mismo tiempo que mantendremos los recursos destinados al alumnado con discapacidad visual para lo que seguiremos contando con la colaboración de la ONCE estamos negociando con ellos la renovación del convenio para que las familias de los alumnos de los centros de educación especial puedan conciliar vida laboral y escolar de sus hijos hemos aumentado en un 13% la partida destinada al programa de respiro escolar con un importe de 151.400 euros y que permitirá la apertura de los centros durante los días laborables no lectivos y consideraremos subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro por valor de 633.606 euros un 3,02% más que en 2015 para el servicio de comedor escolar en centros concertados de educación especial al capítulo de becas y ayudas al estudio vamos a dedicar un importe total de 13.879.250 euros lo que supone un firme compromiso con las familias más necesitadas de Castilla y León al superar en un 23,58% el presupuesto de este ejercicio esta cantidad recoge ayudas para libros de texto ayudas para transporte y residencia en enseñanzas escolares y ayudas para cursar estudios universitarios de grados y de máster en las ayudas para libros de texto como saben nuestra línea estratégica en los próximos años es fundamentalmente la inversión en bancos de libros bancos públicos de libros a disposición de nuestros centros de modo que puedan ser reutilizados por diversos alumnos a lo largo de su vida útil el llamado programa Releo a él se van a destinar este año 3.060.000 euros cantidad muy superior a la invertida el año anterior mientras que las ayudas para las compras de libros de texto dedicaremos la cantidad de 4.356.000 euros superior a la que se ha necesitado este año para cubrir todas las solicitudes y que en todo caso se podrá ampliar si fuera necesaria gracias a la aportación del ministerio siguiendo la línea emprendida al curso anterior contemplamos tanto los libros impresos como los digitales contribuyendo de esta manera a la renovación metodológica y a la innovación como motores de calidad de nuestra educación una vez superada su fase experimental publicaremos una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales por importes de 230.000 euros destinados igualmente a las familias con menos recursos por supuesto esta línea de ayudas requiere un trabajo en paralelo sobre los contenidos digitales en la red que probablemente no van a sustituir por completo pero si van a disminuir la importancia de los libros en papel en este sentido seguiremos reforzando los contenidos de nuestro portal de educación por cierto una línea de trabajo en la que estamos especialmente contentos con la incorporación de una gran biblioteca virtual estamos en presencia de un cambio de paradigma realmente nuestra escuela nuestro modo de aprender está cambiando en los últimos años y lo seguirá haciendo estamos en la reflexión sobre cuál es nuestro modelo ideal de educación digital porque incluso eso puede someterse a varias lecturas estamos realmente embarcados en esta reflexión en esta transformación para facilitar la continuación de los estudios en las etapas no obligatorias bachillerato formación profesional o las enseñanzas artísticas las familias de los alumnos con menores rentas contarán con una línea de ayudas dotadas con un presupuesto de 513.000 euros destinados a subvencionar los gastos generales del estudio especialmente los ocasionados por la necesidad de residir fuera del domicilio familiar en el ámbito universitario continuaremos con el sistema de becas ligado al nivel de renta y rendimiento económico académico perdón que como saben ustedes ya es complementario al del Estado que mitigue el efecto del alza de los precios públicos en 2012 a pesar de lo cual no hay que perder de vista que el alumno en Castilla y León solo paga un poquito más del 15% del coste real de la matrícula y que en cualquier caso este sistema de becas complementario del estatal va dirigido a que ningún alumno absolutamente ningún alumno de nuestra comunidad de nuestro sistema universitario se quede fuera de la universidad por falta de recursos una vez implantado en el curso pasado un nuevo sistema de becas universitarias a lo largo de este curso 2015-16 buscaremos la consolidación con la publicación de dos nuevas convocatorias una primera dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso que hayan quedado excluidos de las ayudas del Ministerio de Educación por haber tenido una nota de acceso a la universidad inferior a 5,5 y evidentemente superior a 5 esta convocatoria se publicará previsiblemente a lo largo del próximo mes estamos culminándola para presentarla posteriormente a finales del primer trimestre de 2016 efectuaremos una nueva convocatoria para complementar las ayudas que en esos momentos el Ministerio de Educación ya habrá concedido o no a los universitarios los destinatarios de esta segunda convocatoria serán los estudiantes que se encuentren en el segundo curso y posteriores y que hayan resultado beneficiarios de la convocatoria del Ministerio en esta segunda convocatoria como novedad abriremos una línea específica para alumnos de colectivos más desfobrecidos de minorías étnicas y de inmigrantes o hijos de inmigrantes por cierto una línea de trabajo novedosa en el panorama nacional el presupuesto total destinado a estas ayudas será de 4.720.250 euros lo que significa un incremento del 44,34% solo en la cantidad del presente año por otro lado volverán a convocarse ayudas destinadas a financiar másteres universitarios en universidades públicas por jóvenes incluidos en el sistema nacional de garantía juvenil con financiadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil como novedad el Ministerio de Economía y Competitividad está tramitando la modificación de los requisitos que deben cumplir los estudiantes en participar en la garantía juvenil para incrementar la edad de los beneficiarios de los 25 a los 30 años porque es verdad que el programa tal como venía facturado el año anterior era de hechuras más bien estrechas por otra parte se incrementará la oferta de másteres universitarios impartidos por las universidades de Castilla y León a los que los beneficiarios de estas ayudas pueden acceder el presupuesto destinado a esta convocatoria será de un millón de euros superior al de 2015 en casi un 4% perdón como novedad vamos a confeccionar una convocatoria destinada a conceder ayudas para favorecer la acreditación de la competencia lingüística de los universitarios de nuestros universitarios queremos facilitar que los universitarios incrementen sus competencias en lenguas extranjeras y que estas competencias les sean acreditadas documentalmente de cara a la mejora de su currículum académica en principio las ayudas irán destinadas a potenciar que las universidades se dirigen a los centros de idiomas de sus universidades respectivas para obtener la mencionada acreditación el presupuesto destinado a esta convocatoria será de 350.000 euros la gran extensión de nuestro territorio y en especial la gran dispersión en nuestro ámbito rural suponen un reto adicional a la hora de escolarizar a los niños y niñas procedentes de ese ámbito esto nos obliga a adoptar medidas extraordinarias de compensación en las zonas rurales en cuanto a recursos humanos y materiales como saben ustedes mantenemos aulas desde cuatro niños por municipio con su profesorado correspondiente y esto nos obliga por supuesto a una extensa organización de los servicios de transporte y de comedor escolar para las enseñanzas obligatorias dicha complejidad por lo que al servicio de transporte se refiere se traduce en 1841 rutas en la utilización del mismo diariamente por 35 mil seiscientos noventa y nueve usuarios con un coste previsto para 2016 de 48 millones ochocientos mil euros para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos transportados se cuenta con un servicio de acompañantes que garantiza la presencia de un acompañante por ruta siempre se transporte a menores de doce años para la prestación de este servicio en 2016 se dispondrá de un presupuesto de tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil treinta euros como medida complementaria la ruta de transporte escolar las familias de Castilla y León que por diversas razones no puedan utilizarlas se verán también favorecidas por las ayudas de transporte escolar destinadas a los alumnos en enseñanzas obligatorias con un presupuesto de cuatrocientos sesenta mil euros estamos también especialmente satisfechos de la ruta de transporte combinada que nos está permitiendo utilizar ruta de transporte por otros usuarios del medio rural aunque aquí la sintonía con los con nuestro compañero del consejero de fomento es máxima como pueden imaginar por diversas razones pero tenemos claro tanto ellos como nosotros que la prioridad la prioridad es siempre el interés de nuestros escolares la prioridad en cuanto al diseño de las rutas no podemos hacer esperar a nuestros niños nuestros niños y su derecho a la escuela es lo primero y a partir de ahí encajamos como en un puzle todas las demás necesidades que también son atendibles pero me parece que es un buen ejemplo de política pública en lo referente al comedor escolar un servicio que utiliza más de cuarenta mil alumnos en más de quinientos comedores la prestación se seguirá desarrollando en el marco de los contratos de gestión de servicio público dedicando en 2016 un presupuesto de 19.327.446 euros este presupuesto se destina a financiar las ayudas totales o parciales concedidas por situaciones socioeconómicas y familiares el derecho asociado al servicio de transporte escolar y a la manutención de los alumnos de la escuela hogar que por supuesto es un todo incluido como no puede ser de otra manera desayuno comida y cena de las residencias de secundaria de las residencias de los centros de educación especial así como de los que asisten a los centros rurales de innovación educativa iniciativas todas ellas programas de los que nos encontramos realmente satisfechos respecto a las ayudas por situaciones socioeconómicas cabe destacar el aumento del presupuesto destinado a este fin como consecuencia del acuerdo del consejo de diálogo social de Castilla y León en materia de mejoras sociales a través de la distribución del fondo de facilidad financiera que eleva el umbral de renta familiar anual para acceder a estas ayudas aumentando por tanto el número de posibles beneficiarios en cuanto a uno de los puntos de la equidad la libertad de elección de centro el sistema público de enseñanza es responsabilidad directa de esta consejería pero nuestra comunidad los centros privados concertados vienen prestando igualmente unos servicios educativos de calidad y equitativos en colaboración con el sistema público en este sentido con el fin de garantizar la libertad de las familias en la elección de centro destinaremos a la financiación de los conciertos educativos un total de 228.492.825 euros cantidad que aumenta un 4,77% debido a la subida del 1% de los módulos a la devolución de parte de la paga extra de 2012 y al incremento de unidades derivado fundamentalmente a la implantación de los nuevos ciclos de FP básica y los ciclos LOE de 2.000 horas porque como ustedes saben con excepción de los nuevos ciclos de las nuevas unidades ligadas a la FP los ciclos perdón las unidades concertadas en esta comunidad siguen una pendiente de descenso de disminución y no quiero terminar este apartado destinado a la equidad sin hablar de la conciliación de la vida personal y familiar y laboral desde la Consejería de Educación seguiremos facilitando esa conciliación mediante los programas madrugadores y tardes en el cole que también se han visto modificados positivamente por el acuerdo del Consejo de Diálogo Social reduciendo su precio y aumentando los sujetos con derecho a bonificación en 2016 contará con un presupuesto de 2.699.430 euros lo que supone un crecimiento de esta partida del 5,28% paso por último señorías en la parte final y para ir acabando este discurso porque ya su paciencia hace rato que la he consumido supongo para acabar el discurso digo con el tercer gran objetivo de nuestra consejería que es el de la empleabilidad y ligado a ello el fortalecimiento de la conexión del sistema educativo con el mundo del trabajo y de la empresa es decir conseguir un sistema educativo del que los jóvenes salgan adecuadamente preparados y formados por el mercado laboral y con una vocación con una mentalidad emprendedora si nos piden que pensemos en unas enseñanzas con un alto índice de inserción laboral superior al 50% del primer año inmediatamente se nos viene a la mente la formación profesional y el alto grado de inserción laboral no es casualidad sino consecuencia de la relación que tiene la formación profesional con las empresas a cuyo estímulo vamos a dedicar en el próximo ejercicio un total de un millón 45.000 euros cantidad aumenta un 16,11% respecto a la destinada en 2015 en primer lugar el propio currículo establece un número de horas obligatorio de formación en centros de trabajo para hacer esto posible llevamos años colaborando con el Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León para la celebración de convenios con empresas que en la actualidad son cerca de 9.000 pero en Castilla y León llevamos años dando un paso más en la implicación del mundo empresarial con la formación profesional a través del programa Aula Empresa iniciativa única en España en la que participan más de 500 empresas este programa cuenta con diversas líneas de actuación orientadas al fomento del espíritu emprendedor a la participación de los centros educativos en los procesos de innovación de las empresas y a la participación de profesionales de las empresas en la formación de profesores aunque formalmente la consideremos una parte del programa Aula Empresa quiero referirme a nuestra gran apuesta para esta legislatura que es la formación profesional dual que tiene una identidad propia porque se trata de un estadio superior de colaboración de los centros y empresas realmente un estado de simbiosis las empresas van a participar en el desarrollo de los currículos y van a utilizar de forma recíproca los alumnos las instalaciones de la empresa y del centro y se va a impulsar la participación de los centros en las iniciativas formativas desarrolladas por las empresas para el próximo curso daremos un fuerte impulso a la FP Dual convocaremos ayudas tanto para felicitar el acceso del alumnado a esta modalidad de enseñanza como para compensar parcialmente a las pequeñas empresas que son las que integran realmente cuantitativa y cualitativamente el tejido empresarial de nuestra comunidad el coste que le supone su colaboración con la formación el segundo bloque de actuaciones dirigidas a la conexión del sistema educativo con la empresa se ubica en la universidad fomentando la transferencia y puesta en valor del conocimiento el fomento del espíritu emprendedor la apertura de nuestras universidades con unos resultados muy positivos a pesar del contexto de crisis económica en el marco en el marco de la estrategia RIS 3 2014-20 la consejería aprobó el plan TQE 2015-17 en el que participan las ocho universidades presenciales de la comunidad bajo la coordinación de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León el plan cuenta con cuatro líneas destinadas a ordenar y potenciar las estructuras de apoyo a la transferencia de conocimiento universitarias a promover el desarrollo protección y explotación de tecnologías propias a fomentar la realización de proyectos conjuntos y más demás y la innovación abierta y a impulsar el espíritu emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica para todos estos fines recibirá en 2016 una financiación de 3.382.168 euros cofinanciados por FEDER para finalizar este gran último eje de actuaciones vinculadas a la empleabilidad no puedo dejar de mencionar el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional y vías no formales de educación que permite el aprendizaje a lo largo de la vida sea reconocido y acreditado y a mejorar la empleabilidad de la población de edad activa que no posea títulos educativos este proceso se dota para 2016 con 339.000 euros y así señorías termino la exposición del destino de las principales partidas de los presupuestos de la consejería de educación para el próximo año 2016 que ustedes discutirán a lo largo de las próximas semanas en mi opinión unos presupuestos que abren un tiempo nuevo que crecen moderadamente no para echar las campanas al vuelo pero sí significativamente para cumplir el objetivo de garantizar la prestación de unos servicios educativos con los niveles de calidad de equidad que queremos comprometidos con las personas y con las familias que lo están pasando peor que permite iniciar la senda para recuperar aquellas inversiones más prioritarias y que pretenden contribuir a generar empleo de calidad sobre todo de nuestros jóvenes y a apoyar la consolidación de la recuperación económica para lograr un crecimiento estable y sostenido de la recuperación de la recuperación Gracias por ver el video.